bueno que tal todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Darky su amigo el gamer bueno nos quedamos en la parte anterior donde estamos explorando el castillo y nos encontramos con unos monstruos los cuales sí o sí vamos a tener que enfrentar así que esta parte me la voy a llenar de gritos de miedos así que no se vayan a asustar no se vayan a alterar y no se vayan a enojar así que bueno vamos a empezar con este capítulo ya que el día de hoy subo la parte 5 y está la parte 6 el canal así que pues tengan un poquito de paciencia por favor bueno bien aquí nos quedamos vamos a revisar el inventario para ver lo que tenemos bien aceites llevamos 4 no tenemos nada en el frasco tenemos una aguja hueca que puede abrir puertas y dice la pieza de un taladro roto y tenemos una palanca herramienta que permite hacer palanca y tenemos 33 10 kilos o sea que pues todo todo va muy bien bien nada vamos a empezar entonces con esto vamos a agarrarnos bien y vamos para adentro esto hay que hacerlo sumamente rápido no que no nos mate nadie cuando digo que no nos mate nadie es porque nadie digo nadie nos debe de matar acuérdense que aquí este hay que estar pues sobreviviendo a lo que se ponga enfrente ya se me puso en blanca la pantalla no sé por qué un momento ah ya 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 me espera espera por qué me espera he atravesado ahí el 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 ok bien voy a rellenar aquí igual voy a prender aquí uno y acá voy a prender otro y no sé que me voy a salir aquí voy a encender uno aquí voy a encender uno aquí rápido, 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 rápido voy a cerrar aquí la puerta porque aquí aquí no hay más luz un muñequero voy a prender aquí tomado pieza del taladro a ver, a ver, espera, espera, espera pieza del taladro pieza de un taladro roto puedo combinarlo con esto no puedes ensemblar el taladro aún tienes que encontrar todas las piezas primero la válvula está oxidada no voy a desperdiciar los diezqueros aunque los tengo pero no los quiero desperdiciar porque porque y si así que los voy a ocupar una vela y es que ahí está el taladro ok ahí está el taladro bien ahí está el taladro bien vamos a vamos a a relajarnos a ver dónde está dónde está eso pieza del taladro dónde está el taladro sí lo tomé ¿no? ah pequeño taladro de carpinteño ajá ahí está el taladro nos podemos largar de aquí ¿o qué? bueno yo no veo nada más aquí me quedan dos aceites así que debo salir de aquí rápido y llegué al patio llegué al patio y tengo que tengo que tengo que ahora a ver para qué me sirve ese taladro ah pues hay que regresar de nuevo ¿cuántos 10queros tengo? vale todavía tengo 29 10queros suficientes ok hay que encontrar el taladro no sé para qué sea pero no lo voy a encender ¿se abre? sí mira hasta sí se abre ya habíamos investigado esta parte y menciono ok sí no se puede utilizar este artículo de esta forma ok bueno aquí no se puede usar el taladro a ver acá está cerrada y se puede usar el taladro aquí y la palanca no y se puede usar la palanca acá a ver hay que revisar eso si se puede usar la palanca aquí ok ok está revisando todo con con las tres cosas y no se puede pero había una puerta que sí se podía o creo que yo vi que sí se podía ir ok vamos a entrar al estudio bien ok 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 Vamos a ver Ese pequeño corte Bien, ya estamos aquí En el estudio Gobi que sí decía Bueno, aquí habíamos entrado ¿Se acuerdan la vez pasada que estábamos rompiendo todo? Todo esto estaba lleno de cosas No sabíamos Ni cómo, ni dónde, ni por dónde A ver, por acá Espérate Estoy empezando a alucinar de nuevo Y oír esas Nada más que libros, libros Este sitio está lleno de libros Ah, mira, esa sí Ok Mira Tome un guisquero Oh, mira, 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 mira esto Yo no sabía que se podía hacer esto Si saltó, obviamente me caigo, ¿no? Uy Siento que esto se va a caer, eh Siento que esto Siento que esto se va a caer Aquí hay una ventana Veo, yo paso por aquí Planos de restauración del elevador Planos de restauración del elevador ¿Cuál es el elevador? Muy interesante esto, eh Desacelerador de emergencia Dice ¿Cuándo me llegará el turno? ¿Acaso no me he mostrado Comedido? Mi princesa se ha mantenido Durante siglos De donde vengo Los hombres no gastan salida En balde Me inició en ti Ah No sé No sé qué signifique eso Me ha ponido interesante Si tan solo Yo lograra entender un poco De parte de A ver A ver Bueno A ver No sé si me falte algo Por ver No Martillo Martillo Tomado varilla De ciclo de flujo A ver ¿Qué es eso? Piesa de máquina De madera y metal No puedo combinarlo Con esto No La combinación no funciona Dice No Mira 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 que esto Esto Se me está poniendo Se me está poniendo Súper Súper Interesante Ok Voy a grabar un pedacito No voy a grabar No voy a grabar mucho Porque Quiero que todo quede Entre suspenso ¿De acuerdo? ¿Hay algo? Instrucciones Ah Mira 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 Las instrucciones Dice Si el lavador se vuelve a romper Asegúrate de utilizar el motor de vapor Para acumular presión Antes de canalizarla A la máquina Ajusta las palancas Para conseguir la cantidad correcta de presión Dentro de la cámara En los contadores se debe indicar Arriba 8 y abajo 8 Asegúrate que el flujo esté establecido Según el gráfico siguiente Funciones del conjunto del vapor Ternario Amplitud Tetrafásica Ciclo de flujo de vapor completo Ten en cuenta que la máquina No comprobará La configuración ¿Qué dice? Correcta Hasta que hayan Ok Algo Algo se viene bueno Señores Algo Algo sé que se viene bueno Bonito Wow Los 10.2 Perfecto Nada Mira No se puede pasar por aquí ya ¿Ves? No sé qué es eso Y puedo Saltar a esta otra ventana No, verdad Porque no se abre ¿Puedo saltar por allá? ¿Puedo saltar por allá? No Me pegué Dice Anda con cuidado No me digas Qué guarro Bueno Bueno A ver Pero traigo lo demás ¿No? Ok Ya traigo esto 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 Bien Bueno A ver Hasta aquí vamos a dejar el capítulo Porque sé Sé que algo Algo Se viene Muy Muy interesante Y muy bueno Así que Pues nada Chicos No olvides Compartir el video Si quieres ver De qué más trata el juego Dale like Por favor Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Yo soy Darky Nos vemos Nos vemos